Figuras literarias sintácticas parte 1 Anáfora y perífrasis La anáfora es una figura literaria que consiste en la repetición de una o más palabras al inicio de dos o más versos, lo cual otorga un tono ceremonioso al texto y le imprime mayor fuerza expresiva. Como ejemplo leeremos un fragmento del poema Llorar a lágrima viva de Oliverio Girondo. Llorar a lágrima viva, llorar a chorros, llorar la digestión, llorar el sueño, llorar ante las puertas y los puertos, llorar de amabilidad y de amarillo. En este caso la anáfora está muy clara y es la palabra llorar que aparece a lo largo de seis versos de esta estrofa. La perífrasis o circunloquio es una figura literaria que consiste en hacer referencia de manera indirecta a una persona, una cosa o una situación, utilizando varias palabras para describir aquello que se alude sin nombrarlo. Un típico ejemplo de perífrasis son las adivinanzas o las definiciones del diccionario. Justamente este es el ejemplo que tomamos en este caso. Vamos a ver la definición del vocablo corona según la RAE. Cerco de flores, de ramas o de metal con que se ciñe la cabeza como adorno, insignia honorífica o símbolo de dignidad. Vemos como en este ejemplo se habla de la palabra corona, del objeto corona, aludiéndolo constantemente sin nombrarlo de manera directa.